bienvenidos un día más al canal hemos venido a primar para ver toda la zona de hogar te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho para no perderte ningún vídeo como este y ahora sí que sí empezamos lo que estáis viendo ahora es un cúmulo de decoraciones navideñas tenemos este pequeño tendedero de ropita de elfos y luego tenemos este colgador de mickey tiene un precio de 8 euros y por lo que veo son bastante delicados ya que veo por ahí uno con la naricilla rota ya cojines me parecen súper adorables y tienen un tamaño bastante considerable además de valer 9 euros si os gusta disney y mickey mini navideños que sepáis que podéis haceros el conjunto de cama completo porque han traído todo las fundas nórdicas las mantas mirad esta es un tamaño bastante pequeñito tiene un precio de 14 euros pero aún así es súper gustoso al tacto han llegado alfombras de baño en todos estos colores el packaging nos dice que están hechos de chenilla quizás si tuviera que elegir alguno cogería los colores más oscuros ya que bueno es una cosa que va a estar mojada bastante tiempo y bueno creo que puede disimular más lo que es las huellas tenemos toallas de baño de varios colores y de todos los tamaños una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido esta bolsa para la ropa sucia no pesa nada y cabe bastante en su interior he aprovechado para coger una que estaba ya abierta para enseñaros lo mejor esta alfombra para el baño tiene esa base memory foam que la hace todavía más cómoda más decoraciones navideñas y esta en este caso se puede colgar además tiene esas piñas y esas ramas de abeto que la hacen más original no nos podemos olvidar de Santa Claus y es que han hecho este adorno pequeñito y además me parece muy elegante de Santa Claus corriendo llegando a ese árbol de navidad su precio es de 5 euros y no pesa absolutamente nada llega el turno de estas plantas artificiales y es que yo soy más de tener este tipo de plantas ya que no tienen absolutamente ningún cuidado simplemente es quitarles el polvo y ya está estos adornos me parecen ideales para poner en un centro de mesa además tiene ese tono rojo típico de navidad tiene muy buen precio ya que solo cuesta 2,50 euros esta vela la he encontrado en dos colores en blanca y en roja que la veréis un poco más adelante su precio es de 2,50 euros y pienso que en un centro de mesa junto con los adornos que hemos visto hace un momento quedaría genial estas bolsitas van muy bien para cualquier rincón de la casa ya que lo podemos poner en cualquier parte que queramos darle ese olor cálido a nuestro bar estas bolsas de agua me parecen adorables por el dibujo que llevan y además son súper suaves al tacto no solo la han traído en este animal tan divertido sino que también la han traído en unicornio este por lo que veo la han tocado y le han sacado la bolsa así que bueno lo podéis ver un poco mejor estas velas tienen un olor brutal y os lo digo porque cuando me estaba acercando a ellas ya olían muchísimo este tamaño vale 3 euros pero es que ahora os voy a enseñar la vela roja de la que hablábamos anteriormente un farolillo que he encontrado muy divertido ha sido este de aquí blanco además lleva su pequeña velita en el interior tengo uno muy similar de años anteriores de Primark y os tengo que decir que es adorable porque se ve la luz a través de las estrellas otra velita por aquí esta he de decir que huele un poquito más suave que la roja estas de aquí me han parecido súper elegantes por el packaging que tienen mirad ese pompón que lleva en la parte de arriba como novedad en decoración también he encontrado estos cojines por 8 euros esta funda nórdica en este color mostaza la tenéis en todos los tamaños de cama esta en este caso es de 90 el packaging de esta vela me ha enamorado ya que es de terciopelo y tiene un precio de 7 euros mirad que me he encontrado por aquí es una cesta idéntica a las cestas tan famosas de Ikea esta en este caso cuesta 9 euros y si comparamos las de Ikea cuestan un eurito menos pero bueno ya sabéis que para gustos colores esta cesta yo la utilizaría para mis cremitas y la colocaría en la zona del baño continuamos con más decoraciones navideñas este cojín que nos felicita las navidades tiene un precio de 8 euros en cuestión de adornos para nuestro árbol de navidad han traído un montón de accesorios y es que tenemos las bolitas navideñas típicas en todos los colores posibles en rojos, dorados, blancos este muñeco tan simpático cuesta 4 euros y lo podemos colgar en cualquier estantería si preferís papá noel pues también lo tienen en primark ¿y con quién va siempre papá noel? pues va con sus renos y es que tampoco se han olvidado de ellos y han traído estos peluches tan divertidos no solo los tenemos en este tamaño sino que también lo tenemos en tamaño pequeñito para poner colgados también en la estantería junto con nuestro papá noel este tiene un precio de 4 euros ¿y qué sería de las navidades si los típicos soldaditos, los cascanueces? mirad han traído todos estos de aquí y es que está en dos tamaños en grande y en más pequeño el tamaño más pequeño cuesta 9 euros y el tamaño más grande que bueno es bastante más grande que el otro cuesta 15 euros seguimos con la zona de dormitorio y es que han traído más fundas nórdicas además son unos estampados muy chulos uno de los que más me han gustado ha sido este modelo si sois de tonos rosados también tenéis ese color además está el color este vino que es un tono muy acorde con las fechas que se aproximan no solo están estos modelos sino que además tenemos modelos todavía más afelpados la verdad es que en mi zona no queda mucho para poner ya este tipo de prendas a nuestras camas y bueno decirme en comentarios vosotros en vuestras zonas si ya ha llegado el frío o si estáis en un clima más cálido estas mantas por una de las partes lleva ese borreguillo que abriga tanto además os enseño las etiquetas bien de cerca para que veáis realmente los tamaños que tienen esta manta verde es exactamente igual que la roja de cuadros pero creo que esta todavía me gusta más porque tiene ese color verde que me recuerda a los duendes navideños y después de visitar esta zona tan calentita nos vamos a unas velas que también os tengo que decir que huelen también de maravilla llevan esta tapa de madera tan cuca y tienen un precio de 6 euros hasta aquí nuestra visita a primar por hoy no olvides darme tu manita arriba y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y me queda solo decirte que te espero en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!